Carmona, para ti querido Arturo Carmona, me marca felicidad, muy enamorado vaya a estar. Fíjense que esta relación que él trae con Araceli Arámbula o con alguien se va a destapar y vaya a traer mucha polémica. Veo noticias de que vaya a ser papá nuevamente de un niño varón. Tenemos a...